Estos perros, que ahora entrenan para ser campeones de torneos de exhibición, estuvieron a punto de morir sacrificados por encontrarse abandonados en la capital de Aguascalientes, al centro de México. Con nuevas familias, hoy tienen una segunda oportunidad de vivir. Chiquitos, grandotes, gordos, flacos, con pelo, sin pelo, de todos hay, así que también de todos colores. Entonces, sí hay perros rescatados en el programa. En el entrenamiento se rompen mitos y desde los más nobles hasta aparentemente los más agresivos, son reeducados en espacios públicos donde conviven sin complicaciones. La raza es muy noble, es mi primera vez que tengo pitbull, es muy noble y depende de cómo la eduques, depende mucho del dueño. Las autoridades también tratan de reeducar a la población, siendo que el 70% de los perros entregados al centro de control animal para ser sacrificados, son llevados por sus propios dueños. Por parte del Instituto, en este caso, de hacer divulgación de la cultura, pues, del tener una mascota con esas características, digamos, en poblaciones urbanas. El programa público y gratuito también está disponible para los perros con hogar de conductas agresivas. Se busca que la población aprenda a convivir con sus mascotas antes de optar por echarlos a la calle. Este programa, que inició en noviembre del año pasado, ha tenido avances significativos en el entrenamiento. De la última generación con 36 perros inscritos, pudieran surgir los próximos campeones nacionales. De la cantidad que yo veo ahorita como para competitivos, así que dijéramos, vamos a hacer una competencia abierta y hay que hacer una selección para que nos representen, yo diría que más o menos la mitad. El programa de rescate y adiestramiento en obediencia a Canina ha entrenado 225 perros para una segunda vida. De ellos, 47 se graduaron con altas expectativas para torneos de competencias. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Gracias.